listo, voy a compartir la pantalla ¿están viendo verdad? ¿sí? bueno, el día de hoy les voy a exponer cómo se utilizan algunas herramientas para capturar datos y analizarlos en línea completamente en línea, aunque uno también puede hacer las encuestas o formularios de captura de datos de manera fuera de línea, pero siempre al final basándote en una herramienta como estas ¿verdad? son herramientas genéricas que se usan para muchas cosas yo particularmente he tenido experiencia bastante amplia tanto a nivel de investigación en educación superior, en las universidades públicas de Centroamérica con encuestas muy grandes de miles de personas participando en ellas y también en el Ministerio de Salud hemos utilizado esta plataforma un montón de veces para muchas cosas desde elegir el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional hasta el primer diagnóstico de capacidades de los establecimientos de salud que se hizo al final del 2009 que se utilizó con una herramienta como esta ¿verdad? así que realmente vale para muchas cosas obviamente no puedes reemplazar una herramienta de expediente clínico electrónico o algo de propósito específico sino que son herramientas para hacer algún tipo de campaña de captura de información rapidita y tomar decisiones de manera ágil ¿verdad? hay muchas muchísimas de todos los colores y sabores muchas gratis otras que no lo son y algunas que son de propósito específico ¿verdad? o sea si agarras EpiInfo pues también puedes hacer formularios y exportar la información ya con propósitos epidemiológicos pero si lo que necesitas es algo mucho menos digamos especializado sino algo más genérico pues hay un montón de opciones yo siempre les voy a plantear que utilicen software libre y gratuito porque a verlo haylo y tiene las mismas capacidades o prácticamente las mismas capacidades que las que pueda tener las herramientas de captura de SPSS o de algunos otros paquetes de software estadístico muy conocidos ¿verdad? la que yo he usado más ampliamente ha sido la Insurvey definitivamente y la vamos a ver después hace recientemente desde que Google pues puso en la nube sus servicios de su software como servicio de documentos agregó algo muy bonito ¿verdad? aparte de lo que son el equivalente a Word el equivalente a Excel el equivalente a PowerPoint agregó también una herramienta para hacer formularios que se ha hecho bastante exitosa famosa porque realmente construir un formulario como vamos a ver dentro de un ratito es la cosa más chistosa del mundo muy bonito muy fácil ¿verdad? no es muy flexible no tiene muchas opciones pero la verdad es que para algo muy corto muy rápido sirve muy bien y la que de alguna manera es referente porque fue la primera quizá en ofrecer ese tipo de servicio de encuestas en línea de manera gratuita pues es SurveyMonkey a mí no me gusta para nada yo procuro eludirla pero es otra opción que está a su disposición yo les voy a explicar el Lime Survey y Google Forms primero Google Forms y luego el Lime Survey cosas que ustedes deberían tener muy en cuenta y esto todo lo que les voy a contar ahora es pura experiencia personal ¿ok? de muchos años haciendo encuestas en línea y no en línea y digamos buenas prácticas que he tenido que aprender dándome fuertemente contra piedras por no hacer las cosas en orden o por descuidar algunas de las etapas y normalmente no por ganas de hacer las cosas mal sino por presiones presiones externas ¿sí? así que por favor si ustedes se ven involucrados en el desarrollo de algún tipo de encuesta siempre serenen al proponente ¿verdad? sobre todo si tiene algún tipo de prisa política mediática etcétera para que las cosas se hagan bien porque al final si no se acaba pagando ¿sí? y los resultados después de un gran esfuerzo los resultados no sirven para nada primer punto importantísimo para que esto funcione hay que poner en el tiempo cuándo se van a hacer las cosas y respetar ese cronograma al máximo posible posible ¿ok? en ese cronograma tienen que ser todas las etapas que vamos a ver dentro de un momento todas las etapas que vamos a ver dentro de un momento si te brincas una etapa estás arriesgándote muchísimo y lo vamos a ver dentro de un momentito también después de que tienes un cronograma más o menos en tiempo cuánto vas a tardar en hacer todo el esfuerzo de encuestado y de análisis pues primero obviamente es definir el instrumento ¿sí? mucha gente se afana en hacer un instrumento en una herramienta de ofimática o sea se ponen con Word a intentar ponerles escribir las preguntas las opciones y demás yo personalmente pienso que eso es una pérdida absoluta de tiempo porque uno puede construir el formulario que te quede lindo de una vez en la plataforma con la que vas a utilizar ya en producción la encuesta ¿ok? no perdes tiempo con formatos con tablas que se te desadilicen linea los márgenes que se te pasa de la página la pregunta pierdes mucho tiempo en Word ¿ok? nunca lo hagan en Word si pueden usar directamente ya la herramienta de encuestado ¿de acuerdo? una vez que uno hace el diseño pues tienes que ver cómo va a entrar la gente a hacer la encuesta van a ser directamente las personas encuestadas las que la van a responder van a ser personas que van a encuestar a los a las personas esa definición esa claridad hay que tenerla desde el principio ¿ok? van a las personas tienen que estar previamente definidas o sea tienes que saber quién es tu población encuestada o va a ser una encuesta completamente abierta que cualquiera que reciba un enlace un link como vamos a ver dentro de un ratito lo puede hacer todo eso son cosas que como les digo tenemos que pensar a priori ¿ok? si decidimos que el acceso de esa encuesta va a ser a partir de una base de datos bueno tenemos que ver cómo lo vamos a hacer si tenemos que tener esa base de datos ya previamente a priori o si lo que queremos es que la gente haga la encuesta y a posteriori conseguir esa base de datos para otros esfuerzos ¿ok? y por supuestísimo de verdad fundamental hay que hacer un reporte de salida como uno pretende verlo cuando tenga los resultados si si no se hace ese reporte de salidas con la misma herramienta y se explora lo que se va a ver sobre todo quienes van a tener que tomar decisiones en base a esos datos la puedes estar regando pero bien porque una cosa es ver el formulario e imaginar cómo esos datos que vas a captar a partir de esas preguntas se van a presentar y si vas a poder extraer la información necesaria para tomar la decisión y otra cosa es ya poderlo hacer ¿sí? entonces es muy importante que se genere aunque sea una prueba así con datos ficticios y se le dé a la persona que va a tomar decisiones para que diga si le sirve o no le sirve porque eso puede afectar profundamente el diseño del formulario el tipo de preguntas que se plantea a la población ¿ok? y una vez que ya hiciste la encuesta ya no se puede dar marcha atrás entonces te encuentras con mucha frustración yo he tenido que vivir eso varias veces mucha frustración de las personas que tomaban decisiones que confiaron en vos ¿verdad? para hacer la encuesta y tú les tienes que decir miren eso que usted quiere saber no se puede obtener a partir de las preguntas que hicimos y ya no hay tiempo o ya no hay recursos ya pasó el momento las cosas en este en este tipo de esfuerzos el costo de oportunidad es altísimo entonces es muy importante que tomen en cuenta que hay que presentar ese reporte antes de tirarse al río ¿ok? vamos les voy a detallar realmente las fases que necesitamos hacer en todo un proceso de encuestado complejo ¿ok? de verdad les insisto les enfatizo mucho si se saltan si se brincan alguna de esas fases lo más probable es que se den en la trompa así literalmente la primera fase digamos la primera etapa es el diseño de la encuesta ¿ok? vamos a tener que realizar una entrevista con el usuario final digamos con el con varias en realidad no es con el usuario final sino con varios perfiles el perfil de tomador de decisiones el perfil que va a hacer la encuesta para ver si realmente puede puede hacer una encuesta con semejantes preguntas si la gente le va a entender y si es posible con la población meta ¿sí? para ver qué tipo de entendimiento puede tener de las preguntas que se les van a hacer después de que uno hace esas entrevistas y ya tienes bien claro cuáles son las preguntas y cómo las tienes que formular entonces puedes pasar a la siguiente etapita que es definir ya el formulario definimos el público quién va a responder cómo va a responder en qué tiempo lo va a hacer siempre se le pone una encuesta siempre le pone fecha de inicio fecha de fin con eventuales prórrogas si es posible y el método que se va a utilizar para encuestar ese método en claro en estos tiempos que corren pues uno puede decir pues pongo una página web y que la gente la responda ¿verdad? es lo normal pero en muchas otras ocasiones eso todavía no es posible entonces tienes que pensar de qué manera puedes llevar ese formulario en una tablet por ejemplo desconectada porque algunas veces no hay conexión internet o si la hay pues que la realicen en línea o incluso ir a la vieja usanza generar una versión imprimible de la encuesta imprimirla tristemente imprimirla y que la gente la rellene ahora yo siempre les aconsejo ese mecanismo impreso porque el papel te aguanta con todo y aunque tú pongas en una pregunta que es obligatorio haber respondido sí a la pregunta X anterior la gente muchas veces resalta ese tipo de requisitos o de restricciones y entonces acabas teniendo respuestas inútiles ¿de acuerdo? porque no puedes después del tiempo ya no puedes saber si la respuesta que dio era incorrecta por un motivo o por otro etcétera no puedes reutilizar ese dato entonces perdes mucho esfuerzo después de que se define todo todo eso pues hay que elegir unos datos de prueba ¿sí? de prueba que pueden ser ficticios o no tan ficticios algo algo muy 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 pequeñito unos dos o tres o cuatro cuatro respuestas a la encuesta y generar una salida como les exponía anteriormente generar el informe y si es una herramienta en línea de alguna manera hacer que la persona que va a usar estos datos practique con esa con esa herramienta y compruebe que efectivamente lo que nosotros estamos captando a través de las preguntas es lo que quiere ver si los análisis que quieren realizar son posibles a partir de los datos que captamos ¿ok? lo más probable es que no salga de un solo tiro por eso hay una flecha que retorna ¿verdad? muy probablemente casi siempre te va a tocar volver a empezar hay que hacer este ciclo casi siempre se hace unas dos veces mínimo ¿ok? casi siempre todo depende de lo complejo y lo grande que sea la encuesta y las pretensiones que se tengan ahora toda esta esta etapa digamos es en la mente de las personas que están planteando hacer la encuesta ¿sí? por ahora no hemos hecho absolutamente nada que se salga de ese castillo de marfil ¿verdad? del ministerio o de la institución o de nuestra investigación particular y no hemos todavía tocado al público y es muy diferente muy diferente por más que uno haya hecho una pequeña entrevista y tenga una cierta intuición de cómo son las personas a las que va a entrevistar es muy diferente eso a la realidad por eso casi siempre se recomienda hacer un ensayo una prueba beta ¿sí? o sea no se puede hacer a lo a lo chivo wallet por ponerles un ejemplo cercano ¿verdad? yo tiro ahí la cosa y a ver qué pasa eso es una barbaridad no se hace nunca jamás y en una encuesta pues pasa lo mismo tienes que hacer una elegir un subconjunto de esa población lo más representante que se pueda y hacer la prueba completa como si fuera la verdad la realidad que esas personas sean encuestadas que respondan en línea si es en línea ver los datos que se capturaron ahí surgen cualquier cantidad de problemas porque las personas eventualmente no entienden algunas de esas restricciones que hemos puesto en la encuesta o de repente descubrimos que no tienen sentido que tendrían que cambiarse y se hace un pequeño análisis cuando se termina ese ensayo por supuesto a veces hay que pasar de nuevo a la etapa de diseño casi siempre también hay que darle algún retoque normalmente no mucho porque con los datos de prueba ya lo más duro ya se comprobó que funciona ok pero es muy diferente como les digo cómo responde cómo respondemos nosotros como si fuéramos los encuestados a cómo responden los encuestados reales hay grandes diferencias por último ya pasamos a la ejecución o la entrada en producción de la encuesta siempre se entra o se activa la encuesta se pone ya en marcha la gente empieza a pasar la encuesta o los encuestados empiezan a responder y hay que hacer bueno pues se remite el instrumento del público de la manera que sea publicando en redes sociales un enlace mandando correos electrónicos todas las plataformas de encuestas en línea tienen esa capacidad ¿verdad? y durante un tiempo mientras se está produciendo esa respuesta que normalmente son varios días a veces un mes pues se le da seguimiento a la realización de la encuesta rara vez en esta etapa uno debería tocar textos o opciones de las preguntas etcétera y por supuesto una vez que uno entró ya en esta etapa no puedes alterar la estructura de la encuesta porque ya está todo el mundo respondiendo ¿verdad? cuando termina todo eso pues obviamente se hace el análisis de los resultados ¿de acuerdo? Esas son las etapas que en general se realizan cuando hacemos un esfuerzo como este ¿tienen alguna duda o alguna pregunta en particular? ¿han tenido alguna experiencia ustedes sobre el desarrollo de encuestas anteriormente que nos puedan compartir? abran el micro y nos cuentan Yo quizás en la elaboración no Carlos en cuanto a elaborarlo como tal pero hace poco en el seguro social se estaba llevando una encuesta de clima laboral y se utilizó una plataforma como esta para realizarla ¿usted participó como encuestada de la encuesta o tuvo alguna alguna No, como encuestada Como encuestada Bueno, como encuestada en realidad uno simplemente da su opinión ¿verdad? Lo más chistoso pues es armar el formulario armar el instrumento y ya tener una visión de qué es lo que se pretende obtener y luego analizar los datos producir informes ¿verdad? Eso es complicadillo Lo que yo les quiero explicar ahora a continuación de hecho es a usar ese tipo de herramientas para que ustedes mismos mismas puedan hacerlo cuando gusten ¿verdad? ¿Algún comentario más antes de que pasemos a la acción? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale Entonces vamos allá Bueno la primera herramienta que vamos a utilizar es Google Forms ¿de acuerdo? Que es muy facilito Para entrar Bueno, la verdad es que la entrada normalmente uno no entra directamente aquí sino que uno pone docs.google.com ¿ok? Cuando le ponemos docs.google.com pues se abre la ventana como si uno fuera a escribir un documento documento de texto pero en este caso lo que nosotros queremos no es un documento de texto ni una hoja de cálculo ni presentaciones sino un formulario ¿ok? es por demás que todos y todas hemos hecho algún formulario en Google Forms como clientes como usuarios ¿sí? Esta imagencilla ahí con este margen y estos colorines seguro que les suena ¿verdad que sí? Bueno nosotros ahora no vamos a ser solo los que respondamos sino que vamos a construir uno y van a ver que es muy fácil ¿alguien ha hecho alguna vez un formulario con esto? ¿con Lime Survey yo sé que no pero con Google Forms ¿alguna vez alguien ha hecho alguna encuestita? En mi casa no, Carlos ¿no? No Bueno pues van a ver que está facilísimo le damos aquí en blanco ¿ok? Bueno en blanco o no en blanco porque como pueden ver aquí hay un montón de plantillas súper fáciles de usar para inscribirte a un evento en fin datos de contacto cosas que tú puedes utilizar en tus páginas web o mandarlo inventar una fiesta aquí vamos a hacer una encuesta desde cero por decirlo así ¿ok? él me la dejó aquí cuando hacemos una encuestita en cero bueno esta estrellita es para ponerlo como mis encuestas favoritas ¿ok? porque puedes tener muchas lo primero que hacemos siempre es ponerle un título esto es un documento en la nube ¿ok? y por supuesto aquí puedes compartirlo con otras personas que te pueden ayudar y todo pero vamos a poner un título encuesta de prueba ¿ok? cuando le ponemos el título aquí arriba el formulario ya tiene la misma denominación le ponemos una descripción y aquí directamente se puede empezar a definir las preguntas ¿ok? pero antes de que pasemos a esto quiero enseñarle estas tres pestañas que están aquí digamos que estamos en la primera pestaña que es como la vista de configuración del cuestionario ¿ok? la segunda pestaña es donde podemos ver qué es lo que está respondiendo la gente la vamos a ver ahora dentro un momentito y la tercera pestaña son las opciones de configuración que tiene nuestra encuesta Google Forms te ofrece una gran barbaridad de opciones pero sí algunas que son bastante interesantes por ejemplo este de convertir en un cuestionario significa que lo puedo usar como para hacer un examen y ponerle puntos a cada pregunta ¿ok? para que la gente vaya respondiendo y si responde correctamente pues se haga un cálculo y les mande la nota ¿ok? la verdad es que esto casi nunca se usa yo no le veo mucho chiste pero bueno ok digamos que sirve para hacer exámenes probablemente lo han hecho porque con el tema de la pandemia Google igual que Microsoft y otras empresas procuraron ofrecerle a sus clientes herramientas de digamos de propósito educativo y entonces para hacer exámenes dentro de la de la suite educativa de Google seguramente hicieron que los forms fueran como herramientas válidas para hacer exámenes ¿ok? yo nunca le he usado de esa manera eso sí ahora con las respuestas aquí sí hay cosas importantes los formularios de Google en general no piden ningún tipo de correo electrónico pero uno puede activar esto para que las personas tengan que decir cuál es su correo electrónico y puedan recibir una encuesta una copia de lo que él respondió si es necesario ¿verdad? y también hacer un límite de respuestas por cada persona encuestada eso es importante porque si estás haciendo algún tipo de control de calidad en los datos que recibís probablemente lo que quieres es que nadie te responda más de una vez entonces Google Forms lo controla mediante la recepción de correos electrónicos o mediante la identificación por correo electrónico suponiendo que cada persona tiene un correo electrónico y nadie va a ser tan vivian de usar dos correos y responder dos veces una con cada correo como pueden adivinar esto no no tiene mucha seguridad desde el punto de vista de la garantía de la individualidad de las personas que responden ¿ok? y bueno pues en la presentación aquí también puedes poner que te pongan una barra de progreso que te ponga aleatorias todas las preguntas que te mande un enlace cuando terminas para hacer otra respuesta y por ejemplo que las personas vean una estadística de todas las preguntas que han ido respondiendo los demás ¿ok? se puede activar también ningún problema esas son las opciones de configuración típicas que se tienen ahora vamos a definir nuestro cuestionario esto por ahora hemos estado hablando paja nada más mientras no pongamos preguntas esto no sirve para nada entonces cuando uno quiere hacer una pregunta le hace clic aquí y le ponemos un título a la pregunta pregunta número 1 obviamente le pones algo más interesante elija elija una de las siguientes opciones mira que es chistoso que cuando uno va escribiendo él te va proponiendo qué tipo de pregunta puedes escoger ok tenemos varias opciones de pregunta y no y esto él ha ido sugiriendo en función de lo que escribió porque es muy inteligente tiene tiene inteligencia artificial muy simple pero él va detectando que en función de lo que yo le pongo qué tipo de pregunta puede corresponder aproximadamente pero puedo poner una línea para que la gente escriba poquito un párrafo para que la gente se explaye varias opciones que es simplemente escoger una entre varias cuando está hablando de casillas significa que es una selección múltiple puedes escoger una o más desplegable pues es igual que los radio buttons pero en vez de presentarlos con botoncitos lo presenta como una lista desplegable una pregunta para que la gente te pueda subir un archivo pueden ser fotos pueden ser lo que tú quieras escalas que se usan muchísimo obviamente tú definís digamos el valor o inicio y el valor final y el salto las cuadrículas que son matrices donde tú puedes seleccionar entre diferentes opciones para una fila y una columna las cuadrículas de casillas que es lo mismo pero solo puedes marcarlo como sí o no fechas y horas ok vamos a escoger la más sencilla en este caso en varias opciones aquí yo tengo que definir las opciones opción 1 opción 2 opción 3 y puedo escoger una respuesta de escape otra que la gente me puede aplicar digamos en particular esa sería digamos la primera pregunta de una primera sección del cuestionario eso es bien importante las preguntas generalmente en todos los cuestionarios pueden estar divididas en secciones digamos en grupos de pregunta y eso es muy relevante cuando los cuestionarios son muy grandes porque si tenemos 100 preguntas y las intentamos hacer todas en la misma página el cuestionario se convierte en imposible ¿verdad? aburre a cualquiera y lo abandonan entonces normalmente se suelen agrupar por algún tipo de característica común entre las diferentes preguntas pueden ver que aquí abajo hay otra serie de herramientas importantes también para duplicar esta pregunta si voy a hacer algo muy parecido ¿verdad? para eliminarla para hacer que esta pregunta sea de respuesta obligatoria lo voy a activar yo voy a querer que esta pregunta todo el mundo la responda y aquí los tres puntitos yo puedo activar una descripción que es como una ayuda ¿verdad? para que la gente entienda algo más y otra opción que vamos a usar dentro de un momentito que es un salto la posibilidad de que a partir de la respuesta que se dé a estas opciones se pueda brincar a otra sección de la encuesta ¿ok? lo vamos a hacer dentro de un momento la tercera opción es para que estas opciones se ordenen aleatoriamente cuando eso tiene chiste cuando estamos haciendo quizá un examen o una para que la gente no copie y de alguna manera eliminar sesgo pero casi nunca se usa la verdad muy bien tenemos la primera pregunta vamos a hacer otra pregunta más le voy a dar este botoncito más y vamos a hacer una pregunta amplíe en este espacio ¿qué tipo de pregunta va a ser? ¡ay! que listo es mira esto se lo han agregado nuevo porque de plano está buenísimo ya él sabe que es un párrafo bárbaro bárbaro la voy a dejar como opcional porque la gente puede ampliar o no ¿ok? muy bien voy a hacer la siguiente sección como pueden ver está aquí abajito esto es para poder importar preguntas que yo he podido exportar anteriormente cambiar el título de la descripción ponerle imagencitas videos no vamos a hacer eso porque perderíamos mucho tiempo pero si me interesa ver otra sección ven que ya aparece estas dos preguntas en la primera sección y estoy creando la sección número dos ¿ok? a las secciones les puedo poner un título ¿de acuerdo? igual aquí yo me vuelvo a la primera sección ah bueno aquí para hacer títulos es como una etiqueta no, no no quiero hacer etiquetas vamos a poner título le vamos a poner título de la sección dos es que la primera tiene como título la propia encuesta ¿ok? pero lo puedo cambiar eso no es problema vamos a hacer una pregunta ¿qué preguntita vamos a hacer? pues pongamos digamos valores del uno al cinco a ver si están listos ¡oh! my god ¡qué bárbaro! a ver hasta ahí no llegó te pillé bueno del uno al diez ¿ok? y aquí le ponemos etiquetas a la escala lo peor lo mejor una escala lineal ¿va a ser obligatoria? sí le voy a poner que sea obligatoria si esta pregunta necesito que me la responda y vamos a hacer otro más otra sección más sección final y vamos a poner vamos a agregar una pregunta y vamos a poner algo divertido por ejemplo una cuadrícula de varias opciones para ver todas las posibilidades que tiene esto ¿qué le parece esto? ahora cuando tenemos una cuadrícula es una matriz que tiene filas y columnas ¿verdad? entonces ponemos música cine ¿qué digo yo? televisión por decir algo y en columnas pues podemos poner poco algo bastante ¿ok? muy bien aquí en este caso esto no en este caso no me dice si es obligatorio o no sino yo si yo le digo que obligatoriamente bueno voy a poner nada para que tengamos todas las opciones la voy a poner al principio como pueden ver hay unos tiradorcitos que yo puedo reordenar las opciones para que queden bonitas ¿verdad? le digo si obligatoriamente las personas tienen que responder algo para música algo para cine algo para televisión ¿ok? muy bien ya tenemos construido nuestro formulario ¿cómo se ve? bueno aquí arribita tenemos dos opciones esta es para ponerle el tema y poner cambiarle el colorcito y todo eso vamos a ponerle color verde por algo puedo cambiar la fuente formal ¿ok? y en el ojito lo que puedo hacer es previsualizarlo ¿ok? aquí vemos nuestro formulario ya hecho elijo la opción 1 lero lero le doy siguiente aquí ven que como le activamos la digamos la barra podemos ir viendo valor del 1 al 10 aquí viene la etiqueta que habíamos puesto vamos a darle siguiente y aquí están las opciones y te dice ojo no puedes dejarla vacía si yo lo doy enviar me va a decir que no que tiene que haber mínimo una respuesta por cada una y lo doy enviar ¿ok? muy bien ¿qué respuestas hay? pues mira estas son las respuestas que las personas han hecho todas por el momento muy bien hay una cosa que quiero explicarles porque bueno ya apareció aquí una respuesta ¿ok? no solamente por lo que ve la persona que responde sino también quien quien responde ahora yo quiero eliminarlas todas porque esta era de prueba ¿ok? ya no tengo ninguna volvemos a las preguntas siempre 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 en todas las encuestas que uno haga salvo que sea algo muy 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 básico muy sencillo surge la necesidad de brincar de hacer ramificación si se da tal cosa entonces esta pregunta aparece o desaparece en el caso de Google Forms lamentablemente no hay mucha flexibilidad para hacer eso solamente hay una opción que se la voy a mostrar a continuación con la Emsurvey en cambio es a tu gusto puedes hacer cosas verdaderamente bárbaras ¿sí? o sea muy muy sofisticadas calculando y demás yo no les voy a enseñar a hacer ese tipo de mecanismo de cálculo pero por lo menos si como se pueden poner valoraciones complejas o condiciones complejas en este caso lo que podemos hacer es viendo este cuestionario que tiene tres secciones yo lo que puedo decir es si las personas responden en la opción 2 le marcan aquí la opción 2 pues que entonces se brinque la sección 2 y pase directamente a la sección 3 ¿cómo hago eso? bueno me vuelvo a la pregunta que quiero que me sirva de base del salto y como vieron anteriormente yo puedo activar aquí ir a la sección según la respuesta lo marco y lo que voy a poner acá es que cuando alguien seleccione la opción 2 se vaya a la sección final de esta manera he establecido el salto ¿ok? o la ramificación ¿está bien? vamos a ver si esto funciona le voy a dar al ojillo si yo marco la opción 2 y le doy siguiente no me debería aparecer la sección 2 me debería aparecer la sección 3 correcto me fui a la sección final ¿vieron? súper fácil pero no puedo hacer más que eso así que cuando yo cuando yo tenga ese tipo de condiciones o de restricciones voy a tener que diseñar el cuestionario utilizando muchas secciones para poder hacer esos brinquitos y es probable que con Google Forms si tienen condiciones complejas no lo puedan hacer ¿ok? muy bien lo último que uno va a hacer después de que ya construyó el formulario ya está a su gusto ¿verdad? es enviarle el formulario a todas las personas que quieren que participe de hecho vamos a hacer una pequeña prueba aquí entre nosotros ¿sí? ¿cómo quieres enviar ese formulario? Google te da muchas opciones lo puedes mandar por correo electrónico y aquí poner todas las direcciones que tú quieras obviamente puedes registrar esos correos y dejártelos ahí como tu basicita de datos ¿verdad? le pones un asunto el mensaje y si le marcas aquí el que mande el formulario el formulario ya va incrustado adentro del correo electrónico la mayoría de visores de correo electrónico ya sean en web o tipo Outlook van a poder realizar la página web o sea conectarse a la página web e incrustar en ese pedacito del correo para que de una vez la pueda rellenar ¿ok? eso es bastante cómodo para no tener que hacer que la persona brinque al navegador y la hagan el navegador aquí es donde uno puede agregar colaboradores de esta encuesta para que ellos mismos también puedan mandarle a otras personas ¿ok? en este caso no vamos a hacer un envío por correo electrónico ni lo vamos a embeber en una página web que se haría con este codiguito que se llama iFrame sino que le voy a mandar es un enlace y además lo voy a mandar cortico entonces me voy a ir por aquí vamos a ver si les puedo mandar al chat el enlace y les voy a pedir por favor que hagan la encuesta la realicen y vamos a ver qué es lo que pasa con las respuestas de ustedes ¿ok? yo me voy a quedar aquí en respuestas y voy a esperar que ustedes la respondan ¿de acuerdo? él solito se va a ir recargando pueden ver también que aquí tienen la posibilidad de crear una hoja de cálculo ¿ok? para que no solamente me quede aquí clavado viendo las grafiquitas tal como las genera sino ir viendo una hojita de cálculo con las respuestas ¿ok? también esta hoja de cálculo se va a ir actualizando automáticamente según ustedes vayan respondiendo ¿así que qué? me voy a quedar esperando cuando alguien termine me avisa me avisan si la pueden abrir si les da algún problema por favor muy bien ya tenemos una respuesta muy bien ya tenemos una vamos a ver si está también en la hoja de cálculo aquí está venga tengamos por lo menos unas 4 o 5 para ver cómo va cambiando la gráfica se tarda un toquecito porque nos refresca así como muy rápidamente ¿verdad? puedo ver por pregunta ¿ok? y puedo ver la respuesta la respuesta individual de una persona ¿ok? aquí puedo ir viendo lo que respondió la persona 1 la persona 2 la persona 3 puedo imprimir esa respuesta pero generalmente uno se queda aquí muy bien todo el mundo se saltó a la sección 2 ¿sí? veamos exactamente tenemos 3 venga una más y que responda en la sección 2 para ver cómo cómo presenta él la la pregunta de una de una escala porque si no no vemos qué tal la presenta yo también ya terminé bien vamos a ver si la si la carga ya tenemos 4 vale voy a responder yo aquí ya tenemos una eso gracias vean cómo las presenta hace una escalita aquí abajito y por cada una de las opciones del 1 al 10 pues te hace un recuento no está mal para algo sencillo no está mal ¿qué les pareció? la verdad que sí que es más fácil súper facilito ¿verdad? para algo como les digo muy simple te la juegas en dos patadas haces la encuesta y la tiras está viendo si porque algunas vamos a ver después con la msurvey cómo se puede hacer un filtrado un poquito más inteligente sí con esto no se puede hacer un filtrado inteligente es que yo pueda establecer condiciones de análisis por ejemplo que yo diga de qué bonito tengo cinco respuestas ¿verdad? en esta primera pregunta el 80% me respondió la opción 2 y el 20% me respondió la opción 1 y el resto de preguntas estoy viendo el resultado total también pero qué pasa si yo quiero hacer cruces yo quiero decir de este 80% que me respondió la opción 2 ¿qué es lo que respondió en la sección final? o al revés si yo marco la opción 1 ¿qué es lo que respondió la opción final? ¿sí? para hacer análisis por ejemplo es típico que uno en una encuesta sobre todo cuando tiene que ver con algo de salud establezca una primera sección de caracterización de la persona encuestada su sexo su definición de género su edad etcétera ¿ok? y a partir de ahí de ese tipo de criterios generales de digamos de caracterización uno va a poder hacer análisis diferentes del resto del cuestionario no es lo mismo como percibe la población que se define como mujer a como responde el cuestionario una población que se define como hombre por ejemplo ¿ok? poder hacer ese tipo de análisis es vital porque es por demás que es diferente por edad por género etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces como pueden ver aquí bueno pues la herramienta de Google Forms no te llega a ese punto con lo que te plantea si tú quieres hacer ese tipo de análisis lo que yo les puedo decir es ni modo o sea se van aquí a la hoja de cálculo le ponen filtraditos acá ¿verdad? para eso está la herramienta de filtradito y filtran por masculino y hacen una gráfica que se adapte a lo que necesiten ¿de acuerdo? la herramienta no da para más entonces sirve para algo rápido sencillo ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿todo bien? hasta ahorita todo bien Carlos chévere muy bien bueno pues ahora vamos a ver realmente una herramienta profesional de encuestado esto es como para jugar ¿ok? no es que no se puedan hacer cosas buenas pero en realidad es un poquito juguetito vamos a ver esta plataforma que se llama Lime Survey la dirección se llama es limesurvey.org ¿ok? es una herramienta software libre open source que tiene la bueno un servicio que regala gratuitamente con un número limitado de respuestas y obviamente pues si quieres más pues puedes pagar ¿verdad? ellos te ofrecen ese servicio en la nube ningún problema para mi gusto es caro pero no es más caro que otras plataformas de encuestas ¿ok? eso significa por ejemplo que si yo les pago 27 euros al mes yo puedo poner aquí en dólares también puedo captar hasta mil respuestas al mes ¿sí? que puede ser suficiente para una encuesta normal con la versión gratuita que vamos a usar nosotros ahora pues tenemos un máximo de 25 respuestas al mes ¿ok? pero como lo que estamos haciendo es aprender no tenemos ningún problema entonces esto es lo que ellos ofrecen en la nube como servicio pero pero lo mejor de Lime Survey es que es libre entonces si tú quieres descargarla pues no hay ningún problema por aquí está el enlace ¿ok? en solution a ver bueno por aquí está no me acuerdo siempre lo ponen un poquito escondidito definitivamente developers por acá comiente y aquí en do lots te la puedes descargar sin ningún problema y la puedes instalar en tu servidor si me habilitan de hecho si me habilitan estos amigos la posibilidad de tener otro puerto la voy a bajar y la voy a instalar para tenerla para jugar en otros ciclos pero bueno para aprender no es necesario yo ya tengo creada una cuenta entonces lo que ustedes tienen que hacer el enlace está aquí vamos a ver si funciona no vaya a ser que me haya pasado como con el otro enlace aquí está voy a pulsar aquí en el acceso y si si funciona afortunadamente ok de Lime Survey no les voy a pedir que hagan una tarea pero si les pido por favor que prueben a ver que pasa ok le voy a dar que usuario y que contraseña voy a usar ues ues de acuerdo importante si ustedes tienen el navegador en inglés que a veces pasa sobre todo si tienen una computadora que alguien les trajo a Estados Unidos y no le cambio el idioma o algo así aquí tiene todos los idiomas habidos y por haber entonces pueden ponerla en español para que vean los mensajes en español ahora a veces los mensajes traducidos al español desconfiguran un poquito la pantallita de configuración ok lo vamos a ver dentro de un momento que tiene ese problemilla entramos a la interfaz web de Lime Survey y bueno lo primero que yo les recomiendo si lo ahora lo vamos a hacer muy despacito voy a explicar cómo se hace una encuesta aquí pero si en el futuro no quieren tener que volver a ver el video o quieren ver algún detalle adicional aquí hay un paso a paso súper súper chivo se van aquí a tutoriales y le activan el paseo para principiantes y este paseo les va a hacer que vayan navegando por la plataforma creando una encuesta y conociendo todas sus características ok es un tutorial digamos en caliente para que tú puedas aprender a manejar la herramienta por tu propia cuenta ¿de acuerdo? bueno en este caso pues no voy a hacerlo yo desde el principio vamos a cerrar estamos aquí y lo que queremos obviamente es crear una encuesta nueva ¿sí? vamos a darle a listar en la encuestas y no tengo ninguna está vacío yo les recomiendo que creen una encuesta y le pongan su nombre para que nadie nadie se les arruine ¿de acuerdo? entonces vamos a crear una nueva encuesta con el botoncito de crear si voy muy rápido no me explique bien porfa me avisan ¿verdad? sin problema sin pena como en el otro caso de Google Forms lo primero que me va a pedir es crear una que le ponga un título ¿ok? lo primero no puede no crearse sin título el título es obligatorio le voy a poner mi nombre ¿y qué lenguaje vamos a usar? no el lenguaje va a ser español muy bien siguiente cosa ¿quiere crear una pregunta en grupo de preguntas de ejemplo? no nosotros vamos a crear el grupo de preguntas y la pregunta pero si no se debe usar esta herramienta aquí lo activo y automáticamente él crea un grupo de preguntas y una pregunta y luego viene una serie de textos ¿sí? la descripción es un poco la definición del contexto de la encuesta es decir ¿quién la está haciendo? si es la universidad evangélica si es el ministerio de salud lo que sea ¿verdad? contexto de la encuesta el mensaje de bienvenida una pantallita que te sale al principio en el que te da la bienvenida y te explica cuál es el propósito quiénes son los investigadores etcétera etcétera esta es la bienvenida y la despedida pues típico muchas gracias por su colaboración normalmente en el mensaje de bienvenida se puede poner algún tipo de digamos aclaración sobre el manejo de los datos ¿ok? sobre todo si estamos utilizando una base de datos de personas por supuesto tenemos su información personal nombre y apellidos su correo electrónico y aquí hay algo que tomar una decisión sobre el tema del anonimato ¿ok? cuando a la IMESurvey se le confirma anónima las encuestas anónimas se respeta ese anonimato desde el punto de vista de cómo se cómo él la plataforma impide que puedas vincular la respuesta con la persona que fue encuestada pero si no es así que en algunos casos no es necesario garantizar ese anonimato completo uno puede poner aquí que por lo menos la información se va a tratar de manera confidencial o sea nadie va a conocer quién respondió qué y bueno das por sentado que las personas van a confiar en tu palabra eso se suele poner en la bienvenida aquí podemos ver que uno puede ponerle una URL de salida es decir que cuando la persona termina de responder la encuesta se le puede poner ahí un enlace por ejemplo para que vaya hacia la página web de la institución o incluso se puede poner el enlace para que pueda volver a hacer la misma encuesta ok y aquí se pone la descripción y en el caso de que vamos a vayamos a poner alguna pregunta de tipo fecha como las personas van a preferir ver las fechas normalmente nosotros vamos a preferir día, mes y año separado por plecas porque ese es nuestro formato habitual de ver fechas y en el caso de los decimales pues con puntos por ejemplo aquí en Costa Rica usan para separar decimales comas bien raro yo todavía no no lo cacho eso pero de ahí eso es lo que hay lo vamos a dejar así como pueden ver aquí hay más pestañitas y les voy a explicar un poquito para que sirven cada uno de esos parámetros porque así es bien importante aquí podemos definir el propietario pueden ver que yo puedo tener diferentes personas como propietarias que la administra el correo electrónico eso es importante porque cuando la gente cuando se mandan invitaciones por correo electrónico toda esta información puede ser utilizada en el correo electrónico de manera automática ok pero lo que más nos interesa de esta parte de la configuración general es bueno podemos tener grupos de encuestas que en este caso pues solo hay uno pero básicamente es cómo voy a presentar el formato de la encuesta si se dieron cuenta en Google Forms solo tiene una forma de verla por secciones sección significa página grupo de preguntas siguiente otro grupo de preguntas siguiente otro grupo de preguntas enviar ok eso es sección por sección Lime Survey tiene tres formas de presentar la encuesta pregunta por pregunta quiere decir que cada pregunta va a ser una página responde a la pregunta siguiente responde a la pregunta siguiente eso es bonito cuando es corto pero cuando las preguntas son muy grandes tienen muchas opciones pero cuando cuando son muchas eso es insufrible ok lo normal es agruparla por contenido común es decir sección por sección y en algunos casos tipo tests podríamos activar todos en uno que es para presentar todas las preguntas en una sola página de nuevo eso solo sirve cuando son pocas porque una página muy grande primero va a tardar mucho tiempo en cargarse no mucho pero unos cuantos segundos que a lo mejor a las personas les da pereza y sobre todo puede ser un poco aburrido estar con el con el mouse para abajo para abajo para abajo para abajo en este caso además podemos elegir la plantilla pero como es la versión de prueba pues solo tenemos la plantilla por default si ustedes instalan Lime Survey bueno instalarlo no es que sea precisamente sencillo necesitas alguien que sepa informática ¿verdad? pero tienes más plantillas para poder escoger algo bonito ¿ok? desde el punto de vista estético muy bien nos quedamos con sección por sección la plantilla es la única que puedo usar pasamos a presentación y navegación como pueden ver aquí hay una cantidad de opciones verdaderamente bárbara ¿verdad? muy bien el índice si es una encuesta muy grande pues yo puedo mostrarlo para que las personas puedan ir a diferentes secciones o partes de la encuesta o deshabilitarlo ¿ok? puedo mostrar el nombre de la sección y la descripción normalmente se muestran el número y el código de la pregunta esto es algo que puedo ocultar o activar a mi gusto mostrar si no ha respondido o ocultarlo mostrar si hay preguntas en la encuesta esto es importante ocultarlo si son muchas porque si uno pone de manera explícita que son 45 preguntas no se las va a responder nadie por experiencia ¿de acuerdo? cuando son encuestas que uno tira al público directamente si quiere evitar que ponga la pantalla de bienvenida la navegación hacia atrás esto suele ser importante si hay preguntas que pueden sesgar la opinión que se ha dado en preguntas anteriores ¿ok? normalmente se deja desactivada para que las personas puedan retroceder y corregir pero hay que tomarlo en cuenta si eso puede ser un inconveniente lo del teclado en pantalla es por si sabemos que este tipo de encuesta se va a poder responder se va a necesitar responder en un kiosco donde no hay teclado ¿sí? y a lo mejor la pantalla no es táctil sino que lo que tienen es un mouse un mouse que se puede mover así con el dedo ¿verdad? entonces se pone el teclado en pantalla y las personas pueden responder así pulsando las teclitas la barra de progreso que es como la que vimos en Google Forms ¿cuántas preguntas llevas? ¿cuántas te quedan? si las personas al final de la encuesta pueden imprimir sus respuestas si se pueden ver las estadísticas públicamente ¿verdad? o sea que hay un enlace para poder ver quién ha respondido qué es lo que está respondiendo la gente vamos a activarlo si vamos a mostrar las gráficas en esas estadísticas públicas ¿sí? ¿por qué no? y esto es para que cuando uno le da enviar y termina la encuesta en vez de mostrar un enlace directamente te brinque a la página que tú le hayas dicho ¿ok? aquí no se lo vamos a dejar así control de publicación y acceso fundamental siempre vamos a definir una fecha y una hora de inicio y una fecha y una hora de fin hay que tener cuidado porque al haber tocado esto ya lo estamos estableciendo ¿ok? entonces si lo que queremos dejar abierto lo vamos a dejar así en Lime Survey cuando uno activa la encuesta a partir de ese momento ya las personas pueden responder si la vas a si la eliminas o la desactivas hay que tener mucho cuidado porque si la desactivas todas las todas las respuestas que hayas recibido hasta ese momento se guardan en digamos se archivan y las puedes volver a obtener pero ya no puedes usarlas para hacer análisis entonces lo que se suele hacer es expirar la encuesta cuando tú ya quieres que la encuesta quede lista para el análisis y que nadie más te responda a la encuesta porque te alteraría lo que vas a procesar entonces lo que haces es definir una expiración lo veremos dentro de un momento ok aquí por ejemplo podemos elegir si queremos que se muestre al público la encuesta ¿qué es eso de mostrar al público? bueno pues que nosotros podemos tener de hecho ya tenemos una página web que es esta us.limesurvey.net y aquí en esta página web podemos ver las encuestas que estén disponibles para que las personas las realicen entonces si queremos que salga ahí tenemos que activarlo en este momento todavía no sale porque no la hemos guardado ni la hemos activado ahí solamente se van a ver las encuestas que estén activas para que puedan realizarse ¿verdad? lo de las cookies es para que nadie pueda repetirlo dos veces aunque es un mecanismo que se puede uno uno puede borrar las cookies entonces alguien puede responder varias veces la misma encuesta pero digamos que eso se puede activar para intentar bloquear la repetición de la misma persona y los captchas pues ustedes saben perfectamente que son captchas ¿verdad? para evitar que haya digamos mecanismos automatizados que se pongan a responder la encuesta y te alteren te sesguen los resultados sobre todo cuando estás intentando obtener una respuesta verdaderamente importante del público ¿verdad? normalmente los vamos a dejar desactivados porque para qué ¿verdad? vamos a hacer una prueba seguimos con la administración de las notificaciones los sellos de tiempo sirven para poner saber exactamente cuando la persona respondió la encuesta ¿ok? suele ser oportuno activarlo y tener un sello del tiempo de la propia encuesta la dirección IP puede ser interesante saber desde dónde viene porque las IP te dicen cuál es el origen y puedes identificar cuál es el país de origen por lo menos que lo vamos a dejar aquí vacío la URL pues también es importante porque si uno ha publicado la encuesta el link para hacer la encuesta en diferentes lugares por ejemplo lo compartiste por redes sociales lo pusiste en la página web de la institución lo mandaste por correo esa URL te dice de dónde la persona lo vio y puedes identificar cuál ha sido el medio más acertado para la distribución de la encuesta cuál fue el más utilizado las mediciones de tiempo son algo también chivo de activar porque puedes almacenar cuánto tiempo tardó cada persona en responder cada pregunta súper súper importante cuando tú quieres valorar la dificultad a la hora de interpretar una pregunta en particular o el tiempo que se tomaron para meditar la respuesta ok el modo de evaluación es un modo que sirve para hacer cuestionarios valorados calificados en este caso no lo vamos a usar pero funciona bastante bien este de los participantes pueden guardar y continuar más tarde es porque si la encuesta es muy larga qué pasa si tarda mucho tiempo y la persona te quiere responder pero de repente dijo no pero ya no tengo más tiempo me voy con esta opción activada se va a ver en la parte de abajo de la encuesta la posibilidad para que la plataforma te mande un correo que te permita después recuperar donde te quedaste muchas veces el navegador se acuerda guarda las respuestas que hiciste hasta cierto tiempo pero a lo mejor tú quieres tú recibiste el enlace en el trabajo ¿verdad? empezaste a responder la encuesta en el trabajo y luego te vas a tu casa y ahí quieres terminarla la computadora del trabajo no te la llevas a tu casa entonces mediante ese enlace que tú puedes utilizar que te mandan al correo tú puedes abrirlo en tu casa y terminar en otro dispositivo ¿ok? estas dos son para que cada vez que una persona termine una encuesta te mande un correo electrónico con todas esas respuestas te puede servir para poder llevar un monitoreo de cuántas personas te han respondido hasta esa fecha básica te pone ya respondió tantas preguntas respondidas etcétera y detallada no ahí te pone todito lo que la persona respondió ¿de acuerdo? y eso es para usar Google Analytics que son estadísticas de Google y bueno parámetros de los encuestados Blind Survey su mayor virtud de hecho es que puedes almacenar una base de datos de encuestados tan grande como quieras de miles de personas si no hay ningún problema ¿de acuerdo? todas las personas que vayan a ser encuestadas normalmente tienen una contraseña ya vamos a ver qué significa eso y lo más importante es que yo puedo activar el anonimato de esos encuestados si lo activo automáticamente va a aparecer un mensaje en la portada de la en la página de bienvenida que te va a decir que la Insurvey te garantiza que la persona que está siendo encuestada y que recibió el correo electrónico de invitación o lo que sea y sus respuestas no pueden ser unidas por supuesto eso vale en la medida en que no haya ninguna pregunta dentro del cuestionario que pueda identificar a una persona o sea tú no vas a hacer dentro del cuestionario cuál es su nombre y sus apellidos porque entonces te cargas el anonimato ¿verdad? esto es bien interesante realmente porque funciona muy bien la persistencia de respuesta para la misma contraseña es esos cookies que te van a guardar las preguntas ¿verdad? si lo en el mismo dispositivo aquí puedes permitir directamente cuántas respuestas vas a permitir o si vas a permitir más de una o si solamente vas a permitir una ¿ok? normalmente solo permites una por persona encuestada y el registro público es si tú quieres que las personas cuando entren a la encuesta ¿verdad? en vez de ver la encuesta directamente antes de proceder a realizarla se registren pongan su nombre su correo electrónico y a ese correo electrónico les manden un enlace para hacer la encuesta ¿de acuerdo? eso es importante cuando tú no sabes a priori a quién estás encuestando pero si te interesa obtener información para poder contactar con esa persona después digamos que ese es el caso de uso más normal formato HTML de los correos y enviar correos electrónicos de confirmación que es cuando tú terminas la encuesta te mandan un correo electrónico bonito ¿verdad? tú puedes editar esas plantillas y te dicen muchas gracias fulanito de tal hemos recibido sus respuestas y quedamos pendientes para no sé qué ¿ok? muy bien esos son todos los parámetros de configuración de la Emsurvey me he tomado un poco de tiempo para enseñarles todo lo que se puede hacer con ellos porque verdaderamente es lo que le da potencia a esta herramienta sobre otras ¿ok? para mi gusto es la mejor de verdad no hay otra no hay otra igual y mucho menos libre y gratuita cuando ya hemos guardado todos los parámetros de configuración de la encuesta pasamos a la acción ahora tenemos que agregar las preguntas definir los encuestados y todo ¿verdad? muy bien aquí tenemos digamos la pantalla tiene muchos muchos botones y a veces uno se pierde digamos que la parte de arriba los botones de la parte de arriba son los controles generales de la encuesta ¿verdad? para previsualizarla para activarla todavía no la puedo activar porque no tengo ni una sola pregunta definida algunas herramientas para eliminarla hacer una traducción automáticamente con Google Translator y tal más y bueno pues para reenumerar las preguntas si yo quiero mostrar y exportar toda la encuesta enterita ¿verdad? lo que les decía por ejemplo hace un ratito si yo quiero no quiero perder el tiempo elaborando un Word el cuestionario y lo que quiero es tener una encuesta imprimible para poderlo imprimir físico y pasárselo a determinada población que ni por cerca voy a poder llegar con una tablet y si puedo llevar papeles por características del contexto ¿verdad? pues no me entretengo en hacer nada en Word me vengo a Lime Survey hago la encuesta bonita con todas las preguntas sus campos y demás y luego genero una encuesta imprimible para poderla imprimir ¿ok? y queda linda perfecta no tengo que perder nada de tiempo en Office aquí puedo definir quiénes van a participar ¿ok? en este momento todavía no voy a decir nada de eso solo se lo estoy enseñando y las respuestas que he recibido a la encuesta que por supuesto no tengo ninguna porque ni siquiera tengo una sola pregunta ¿ok? este es el panel superior en el lateral puedo ver todo lo que quiero configurar estos parámetros son los que acabo de definir en la pantalla anterior ¿verdad? todas las pestañas que yo veía de manera horizontal pues aquí están desde el punto de vista vertical y aquí puedo configurar otras partes importantes de la encuesta las preguntas las secciones de preguntas los participantes de la encuesta etcétera a mí me gusta utilizar esta opción de estructura porque aquí puedo ver cómo me está quedando el cuestionario de manera jerárquica ¿ok? voy a agregar voy a activar aquí la estructura y voy a agregar un grupo de preguntas mi primera sección ¿verdad? vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con Google Forms pero lo vamos a hacer con la Insurvey este grupo de preguntas o sección 1 vamos a ponerle sección 1 como yo ya hice una pruebecilla por ahí leer o leer eso es para activar si quiero que sea aleatorio o no sea aleatorio listo voy a guardar como ven aquí tengo tres botoncicos guardar la sección y me quedo en esta pantalla guardar y puedo hacer otro grupo nuevo o guardar y que me dé una pregunta de esta sección en este caso voy a usar guardar y nueva pregunta ok ya tengo la primera sección la puedo ver aquí a la izquierda y estoy en este momento en la pantalla voy a cerrar estos mensajitos que me molestan en esta pantalla puedo definir la pregunta que quiero hacer ok la primera pregunta siempre tienen un código normalmente se le pone un número o se le pone una letra y un número le voy a poner S1.1 porque es la sección 1 y la pregunta número 1 es un gusto mío no importa ah que pasa que solamente puede tener caracteres alfanuméricos bueno entonces le quité eso S1.1 muy bien el punto no se lo trago ¿cómo voy a definir la pregunta? ok elija una opción elija una opción porque voy a hacer una pregunta de qué tipo vean qué cantidad de tipos de preguntas tiene la Insurvey es verdaderamente brutal preguntas de máscara ecuaciones números fechas género textos de todo tipo selección de idioma ranking que es para valorar así hacer algo bonito seleccioname por preferencia sí o no subir archivo preguntas de respuesta única que es la que eventualmente estoy buscando lista de botoncitos o lista desplegable o una lista de botones con un campito para ampliar respuesta si se dieron cuenta antes para hacer eso necesité una pregunta de tipo botón botones y luego otra pregunta más con el campo de comentarios aquí lo puedo tener todo en una misma pregunta queda bien bonito lo típico selecciona aquí y luego aquí amplíe su respuesta aquí vamos vamos a hacer un símil a lo que hicimos anteriormente pero se lo quiero enseñar también tengo matrices un montón de tipos de matrices diferentes en las que puedo elegir matrices de doble eje tengo varias categorías matrices donde yo puedo escribir textos matrices donde yo puedo hacer escalas ok escalas pero con diferentes categorías también etc preguntas de opción múltiple que son las típicas de chequecitos o chequecitos con comentarios por cada una de las opciones y las preguntas típicas de texto una línea párrafos bueno en las líneas yo puedo incluso seleccionar un modo de visualización para elegir un punto en el mapa eso es chico entonces presenta un mapa y tú le haces click y ahí él te guarda la coordenada eso es muy bueno preguntas de tipo párrafo de varios párrafos más grandes eso por supuesto tú lo puedes cambiar a tu gusto o varios textos cortos eso con google forms tampoco se puede hacer de acuerdo bueno escojamos la que nos interesa botones de radio seleccionar verdad pues ya son las 12 y quiero quiero que terminemos a una hora decente muy bien después de que uno pone qué tipo de pregunta puedes escoger cómo se va a visualizar en forms tampoco se podía se ve como se ve ok aquí si lo dejo así se va a ver con este formato un botoncito redondito y una descripción en cada una de las al lado de cada una de las opciones también tengo otra forma este de bootstrap buttons entonces me va a poner las opciones pero dentro de un botoncito y en la que yo haga click se va a ver de un color gris más oscuro y la opción de escape que se va a ver como la parte así vamos a dejarlo así botoncito buttons ok aquí si yo quiero activar la opción de escape la tengo que activar en este lado ok opción otro activada yo puedo cambiarle esta etiqueta aquí hay un montón 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 de opciones diferentísimos le voy a decir por ejemplo que otro voy a decir ninguno de los anteriores describa ok esa va a ser la etiqueta volvamos a las opciones generales y la siguiente opción general es si esta pregunta es obligatoria igual que en google forms yo le voy a decir que sí que es obligatoria ok esta ayudita es otro textito texto de ayuda y listo ya hemos definido lo básico de nuestra pregunta le vamos a dar a guardar una vez que ya tienes esa pregunta puedes previsualizar como está quedando la pregunta en particular la sección o la encuesta completamente ok falta algo para que esta pregunta sea funcional no tiene opciones en google forms directamente yo podía ir escribiéndolas aquí las tengo que agregar en este botón de editar las opciones de la respuesta entonces voy a poner pues nada más poco más mucho listo ok guardar puedo hacer una vista previa ahorita como me está quedando esta pregunta así nada poco mucho u otro y si pongo otro aquí sale ok muy bien ya tenemos la primera pregunta la guardo y la cierre y ahora yo quiero que en esta en esta sección igual que en google forms me aparezca otra pregunta que es de tipo párrafo ok le puedo dar a este botón grandote o igual aquí ya puedo ir viendo la estructura la sección 1 y que dentro tengo una preguntita le puedo dar a añadir pregunta aquí también ok vamos a darle aquí el botón grande le vamos a poner que es la S12 texto y le vamos a dejar texto libre párrafo va a ser obligatoria no puede ser opcional guardar y nuevo ok hasta aquí todo bien yo tengo la primera sección y yo tengo dos preguntas vamos a agregar otra sección ok vamos a poner que se llama sección 2 mira ya tenía aquí la otra vez que le hice la pruebecilla guardar y nueva pregunta y la pregunta va a ser la S21 ¿qué tipo de pregunta? habíamos elegido de hecho una una de de matriz de elegir del 1 al 10 igual que la otra ok solo vamos a tener una sola categoría seleccionar muy bien ¿es obligatoria? si va a ser obligatoria si se cumple la condición de que tenga que responderla ok vamos a poner la pregunta elija donde uno es lo mejor y 10 lo peor por supuesto yo he elegido una de una 10 pero yo puedo poner a mi gusto ¿verdad? peor de hecho creo que aquí en mostrar yo puedo si no es en mostrar es en otro no es en otro tipo de pregunta pero ahí podría cambiarle la etiqueta ok voy a dejar en opciones generales estamos bien ya estamos listos ah pues le puse a guardar de nuevo y no quiero otra nueva perdón perdón voy a ir a la sección 2 voy a volver aquí a la pregunta y voy a editar la sub pregunta porque ahorita no tengo sobre qué preguntar ok cosa 1 voy a agregar 2 para que lo veamos cosa 2 pues sí guardar y cerrar vamos a ver cómo nos está quedando la encuesta bienvenida no sé qué hay tres personas en la encuesta le doy siguiente aquí vemos la sección 1 ok tiki tiki le doy siguiente voy a la sección 2 y aquí vemos la matriz perfecto perfecto por ahora funciona última última sección de preguntas que va a ser la sección 3 y le habíamos puesto que una pregunta que se va a que va a ser la S3 1 y vamos a poner elija otra opción y qué tipo le vamos a poner le vamos a poner otra matriz sí otra matriz de números muy bien temprana pregunta no tiene más vamos a decir que sí que es obligatoria y le vamos a dar a guardar y le vamos a editar las dos preguntas eje y eje x ok para que veamos las diferentes las dos cosas categoría 1 solo una o dos categoría 2 opción 1 y opción 2 estamos listos ya tenemos la sección 3 listo vamos a ver cómo nos quedó la encuesta muy bien selecciono uno le doy siguiente tengo que seleccionar uno le doy siguiente y aquí están las dos y selecciono una valoración para cada uno muy bien lindo enviar y me dice que lo siento mucho porque no está activada obviamente muy bien ya tengo la encuesta definida ahora lo que tengo que hacer es activar la encuesta de acuerdo para poderla trabajar me voy a volver aquí a la configuración al resumen y ahora pueden ver que ya me aparece habilitado el botón de activación de la encuesta ok le vamos a dar activar importante me va a recordar varias cosas que son muy relevantes primero que una vez que esté activa la encuesta ya no puedo cambiar su estructura no puedo agregar preguntas no puedo agregar secciones no puedo hacer o eliminarlas digamos que se se crea una tabla para recibir los datos de la encuesta y eso ya es inamovible lo que sí puedo hacer y eso puede tener trampa es cambiar los textos de las preguntas puedo cambiar los enunciados porque por ejemplo típico que se te va una falta de ortografía etcétera puedo cambiar las opciones obviamente si yo hago una encuesta y en una pregunta pongo sí eso le dije sí o no y después le quito el texto de donde ponía sí le pongo no estoy adulterando los resultados no vale la pena hacer eso pero en principio uno puede cambiar los textos para corregir algún error ortográfico o sintáctico aquí puedo cambiar todavía lo de las respuestas anónimas y demás pero esto en la configuración igual lo podía haber hecho ok me está mostrando básicamente lo mismo que yo había configurado porque es digamos última oportunidad para hacer esto le voy a decir que así me interesa guardarlo y activarlo y la siguiente pregunta es si yo quiero que esta encuesta me la responda cualquiera que reciba el enlace o si voy a obligar a utilizar una base de datos de participantes predefinidos ok si la quiero dejar abierta que es como la quiero hacer ahora le digo que no gracias si le doy aquí me va a mandar a la pantalla donde yo tengo que definir a esas personas que van a trabajar con ellas ok esto lo puedo cambiar en cualquier momento es decir que no gracias cuál es la el enlace de la encuesta pues el enlace es este yo puedo a partir de este momento empezar a rellenarla ok y esto ya quedaría guardado si voy a decir que quiero salir y ese es el enlace que les decía yo para que me mande un correo electrónico y la puedo continuar después ¿estás seguro? si, si, si gracias luego la comienzo porque quiero enseñarles otra cosa ya tengo activado los participantes que en este momento no hay nada y las respuestas que en este momento tampoco tengo ninguna ¿de acuerdo? ya tengo todo el panel ¿puedo parar la encuesta? esto es lo que les quiero comentar si la paro me va a preguntar ¿qué es lo que quiero hacer? si la quiero expirar que es ponerle una fecha de expiración la fecha y la hora del día de hoy para que nadie más la responda pero todavía puedo hacer estadísticas ¿ok? o desactivarla en cuyo caso se va a guardar un archivo de la tabla de las tablas y podría recuperarlas pero no puedo usar la plataforma de estadísticas que trae la propia plataforma ¿da? la propia herramienta muy bien voy a cancelar aquí no la quiero parar en este momento me sirve así como está y lo que voy a hacer es enseñarles cómo son los participantes de la encuesta y vamos a hacer un par de respuestas ¿ok? nos quedan 10 minutos apenas muy bien ¿quiere usted inicializar la tabla de participantes? sí ahora sí ¿verdad? ahora sí la quiero la quiero usar listo a partir de este momento nadie puede hacer la encuesta si no está en esta tabla ¿de acuerdo? seguro seguro segurísimo vamos a ver aquí tengo la ya hoy sí me salió la encuesta porque ya está activa y dijimos que estuviera en el público pero contraseña antes no me pidió ninguna contraseña directamente la podía responder ¿verdad? esta contraseña es la que se manda por correo electrónico en realidad lo que te mandan es un enlace tú solo le haces clic y ya entras de una vez pero también te manda la contraseña por si quieres hacerlo por ejemplo una de las encuestas más grandes que he hecho yo que es de de autoevaluación de de grado lo que se hacía era generar palabras largas grandísimas y las las personas tenían esas palabras en papelitos entonces llegaba la persona entonces le daban un papelito y esa persona rellenaba su encuesta y a partir de ese momento ya esa palabra ya no se volvía a poder usar ¿verdad? entonces de esa manera se podía hacer una encuesta amplia grande que garantizase que cada persona solo respondía una vez sobre todo por ejemplo cuando van a hacer evaluación docente y tú quieres evaluar a todos los estudiantes y garantizar de manera anónima absolutamente anónima que nadie va a saber que se responde pues se hace así se le entrega un token ¿verdad? una contraseña y de esa manera pues la persona responde muy libremente sin ningún tipo de problema normalmente las evaluaciones docentes que se hacen pues se hacen mandándole a la persona el acceso entonces uno siempre se queda así como y van a saber lo que yo estoy respondiendo de ese docente ¿verdad? es complicado muy bien vamos a mostrarle los participantes como ven aquí no hay nada no hay ningún participante yo tendría que poder definir alguno más ¿verdad? voy a crear uno puedo crear de hecho participantes ficticios los puedo importar desde un CSV ya saben lo que es un CSV voy a añadir uno y voy a decir vaya Carlos Martín aquí puedo poner el correo si quiero que me manden un correo electrónico ¿ok? he estado el correo electrónico me lo puso automáticamente pero es ok y aquí uno pone la contraseña le habíamos definido que la contraseña tenía que tener mínimo 15 caracteres que pusimos en la configuración si no me interesa ponérselo yo ahorita él puede generar una automáticamente voy a dar a guardar el participante voy a mostrarlo y aquí está ok aquí estoy yo no tengo contraseña como no tengo contraseña no puedo hacer la encuesta todavía lo que puedo hacer es generar una contraseña aquí ¿ok? quiere generar contraseñas de acceso y esto va a generar contraseñas a todos los participantes que todavía no tengan una si son mil como si sean dos ok le voy a decir que sí y me dice bueno pues ya generaste una voy a ver los participantes de nuevo ahora ya tengo contraseña es un chorizo de letras y números y ya me aparecen unos botoncitos más puedo mandar una invitación por correo electrónico creo que en esta versión además que es gratis de prueba no los manda lo voy a pulsar solo por cualquier cosa ok como ven aquí hay una plantillita con texto en la encuesta truqui truqui truco truco enviar ok dice que me lo ha enviado ahorita voy a revisar si efectivamente me envió gracias cerrar pero lo que me interesa que ustedes vean aquí es que tienen control de la invitación y luego después de que uno recibe la invitación puedes mandar recordatorios una vez que ya recibes la invitación no vas a recibir más invitaciones porque tú puedes mandar invitaciones en general a miles de personas a la vez él va mandando por lotes luego cuando ya respondiste la encuesta ya no vas a recibir ningún tipo de invitación más ¿verdad? no te insistes si ya completaste la encuesta solo voy a revisar si efectivamente lo recibí quiero ver la última vez que probé la plataforma no los mandaba pero voy a revisar solo por curiosidad oh sí qué bonito bueno qué chistoso si él manda el correo por si lo quieren probar ustedes ningún problema manda los correos también la puedo responder acá ¿sí? y hacer la encuesta como si fuera esa persona y es lo que voy a hacer la voy a dar siguiente voy a seleccionar voy a responder tiqui tiqui le doy siguiente marco y selecciono pay y enviar vamos a ver las estadísticas públicas en este momento pues no se genera nada porque no le no le active la en la cada pregunta le tendría que haber dicho cuál era el tipo de gráfica que quería mostrar muy bien así tengo ya los participantes vamos a ver cómo se miran los informes de la encuesta ¿ok? en respuestas y estadísticas yo puedo ver las respuestas que me han dado aquí está con todo por supuesto las puedo exportar ¿de acuerdo? cualquier cosa y puedo utilizar las estadísticas aquí sí puedo hacer filtrado complejo ¿ok? puedo decir solamente las preguntas o solamente todas las completas algunas que hayan quedado pendientes etcétera etcétera vamos a hacer por ejemplo solamente las completas ya tengo una completa todos los campos disponibles esto es importante porque porque si hay condiciones que vamos a ver cómo se hace una rapidito puedo elegir que solo se vean las gráficas lo cuente si se mostró la pregunta ¿ok? estas son todas las preguntas que tengo disponibles luego vamos a ver filtrado y le voy a decir que me muestre ¿ok? como solo tengo una pregunta ah bueno perdón no le dije que me generara gráficas niño quiero gráficas si no no tiene chiste y la respuesta en línea ahora sí ya me puso una grafiquita para cada una de las cosas puedo poner pastelitos líneas bien chivo aquí sí tengo muchas opciones ¿ok? y el modo simple es rapidito sin tener que hacer ese tipo de selecciones me hace una gráfica para cada una de las preguntas sin mayor criterio ¿verdad? el modo experto por supuesto te permite más cosas si yo quiero hacer filtros como les decía complejos puedo ir marcando y decirle quiero que me filtres solo los que me respondieron un poco a esta pregunta entonces voy marcando acá digo quiero que me tomes en cuenta esto y esto y cuando le doy mostrar estadísticas él me hace el filtrado en función de eso que yo marqué esos criterios que yo marqué ¿ok? entonces con Lime Survey sí puedo hacer análisis tan complejos tan sofisticados como yo quiera vaya lo último que me queda para terminar es voy a parar la encuesta voy a intentar hacerlo sin sin pararla creo que se puede y voy a enseñarles cómo se hace un salto el mismo salto que hicimos anteriormente voy a establecer una condición ¿ok? en este botoncito así es como se hacen los saltos y le voy a decir que más bien más bien esta pregunta que es la que yo quiero brincarme ¿ok? esta segunda sección es decir esta pregunta se va a mostrar únicamente si en la pregunta S11 alguien seleccionó poco ¿ok? ¿sí? y la pregunta tal y además y no solamente eso sino que voy a agregar otra más porque aquí sí puedo hacer cosas muy complicadas y en esta pregunta alguien responde 5 igual a 5 o mayor mayor o igual que 5 ¿ok? listo guardar y cerrar ¿vieron? así es como se define una condición complicada para ver que efectivamente hace cosas verdaderamente de ramificación muy 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 detallada vamos a hacer la prueba que efectivamente funciona voy a agregar voy a agregar otro participante rapidito la respondemos y terminamos voy a crear otro participante voy a poner las datas tiquití ok le voy a poner una contraseña whatever rápidamente guardar y vamos a hacer la encuesta para ver si funciona el salto entonces yo había dicho que si responden poco y que si y si responden algo mayor que 5 salta ¿ok? ah perdón tengo que ir para atrás si 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 él había dicho que no podía ir para atrás así que voy a salir y borrar ok comenzamos de nuevo creo que en poco 7 y siguiente así como funcionaría el saltito ¿de acuerdo? no me da tiempo a corregirlo listo así quedamos con esto ¿vieron cómo es la plataforma? se pueden hacer cosas verdaderamente brillantes y complicadas si alguna vez en el futuro ustedes tienen la necesidad de hacerlo pues no tengan pena ¿verdad? de preguntarme porque he trabajado mucho con ella y con mucho gusto les puedo orientar les recomiendo que la que intenten hacer una ustedes mismos y vean cómo funciona si les voy a pedir por favor que no no hagan no respondan muchas porque como tiene un límite de 25 luego si si se topa después no hay manera así que hagan alguna pruebecilla y luego la borran ¿vale? y ya y si yo quedo pendiente por lo de la tarea ¿de acuerdo? si tienen algún problema o algo así para la tarea me avisan y nos vemos y nos podemos ver el miércoles y si no pues nada yo les recibo la tarea máximo hasta el viernes en la noche porfa ¿de acuerdo? gracias gracias mucho gusto que tengan muy provecho adiós igual gracias 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 por ver el video.